Hola amigos, estamos acá con otro nuevo video más, este ahí siempre disculpen pero a mí si no se me quita eso de decir hola amigos ya es la costumbre se podría decir, ahí están las muchachas, hoy quisimos hacer un video diferente yo ya lo hice pero estaba solo yo y le pedí favor a otra persona y con mi nene verdad pero ahorita pues no veremos nosotras tres, no estamos muy lejos de casa, estamos aquí a una segunda calle nada más no quisimos ir a un lugar más lejos porque la verdad muy peligroso mayormente que nosotros somos mujeres y la moto no es de nosotros hoy no venimos a aprender a manejar moto, fíjense de que yo pues no puedo, para que voy a decir, si al agarro y todo pero así que se diga ya bastante, así en las vueltas me cuesta un poquito, pero es normal ya más o menos, exactamente ya la puedo arrancar y todo ajá, este así que me voy a ir a un lugar como da pena como no es de uno verdad, cuando yo ajá, yo a veces presto y me hacen favor si voy a la tienda o voy allá a Filipinas y todo eso ajá, pero ir a otro lugar más lejos da pena ajá, bueno pues ahora Katy dice que ella va, primero va, le vamos a dar un ratito cada uno verdad ajá, sí Katy va a intentar a encenderla, a ver qué tal, si va a poder, ya luego voy a ir yo ajá, solo que no trajimos casco porque no tenemos verdad, y como no vamos a... y no es de nosotros tampoco ajá, no es de nosotros, tal vez cuando compremos la nuestra cuando compremos la nuestra si nos van a dar casco y todo ajá, es que no le llego bien no le llega bien, es que si son bien altas verdad sí, pero qué le parece a usted, esa o la de mujer que no le gane la risa porque si no sí se va a caer no, no, no es la risa, son los nervios agarre la odi porque si no es que el tamaño no me ayuda yo no, 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 o sea al principio sí, cuesta bastante sí uno no sabe ni cómo vamos a hacer el intento porque la verdad es que nunca había agarrado yo una moto nunca bueno, de mujer sí de mujer sí, son más de mujer son más fácil que estas verdad que no son iguales son más pachitas sí y más este, allá vino muchacho, me voy a hacer de esta vuelta porque no quiere pasar porque estoy grabando mejor si voy a dar la vuelta pase no quiere hacerse famoso ajá, hay que respetar, verdad Dios uy, me echó polvo, dijo ah, pues sí le hizo el favor sí, usted, este, las, las de mujer son más, menos sí, son más más bajitas más bajitas no puedo, usted no puede no puede ser nunca haga el intento, Katy, nunca se dice no puedo es que me ganan los nervios, usted y me da miedo botarla mira que a mí me costó me costó agarrarla primero va a sudar ya sudé ve me ganan los nervios sí me viene a ayudar usted y aquí, aquí está ya más o menos ay, ya casi ya, dele con ganas como que haya comido este, buena comida dele, con fuerza no comió este, lo, le encendió la encendió sí pero no y vaya que le hicieron el favor de prestárselo a Katy sí, un amigo me la prestó bueno, siempre que yo necesito favor me hace favor sí, pues este, la otra le habían prestado una más grande pero eso sí sí, pero esa sí me da miedo era el doble de esta sí pero la tenía que ir a traer y está bien lejos está ya la matía ajá y aquí que lleguemos a pie y os guardo ajá, entonces mejor no sí, dele con todo es la patada de la última la última ay, qué peor dice la primera oportunidad se da la segunda se gana y la tercera no existe eso hágame el favor usted venga hoy voy a grabar sí, vamos sinceramente no no puede sí y allí se agarró yo solo se la hicieron claro puede haber yo ya arrancaba en la patada sí, sí, ya más en la puela por eso fue que traje tenis para que cueste así con caite cuesta más está encendida sí ya que Lizzie pudo arrancar la moto sí, es que ella ya más o menos sí agarró sí es que ella ya más o menos es que ella ya más o menos sí sí, se agarró sí vaya acelerando poco a poco con la piel y va acentando el pie mientras va acelerando va acentando allá bueno usted siente que se va no te creen acá abajo ¿no? claro pónganlo ahí ahí está el frente déjelo si no me hubiera traído y yo le dije no le dije no le dije ni nada tenía que ser contigo pero le va acentando eso es despacito no le suena porque si no se va no le suena 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 ay ven ven despacito ven agarró no le suena 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 se pone nerviosa uno mira ya estoy yendo mira ya estoy yendo mira ya estoy yendo yo siento que usted le gana la risa no son los nervios yo le voy a intentar mejor enséñeme usted es que iba a venir una persona a enseñarme pero pero ya no vino y es que no hay como que una persona que ya sepa bastante si yo no puedo mucho yo no puedo mucho así sinceramente pero si ya más o menos y ya ahí a veces le presta la moto a mi piñón el marido de mi hermana como le digo ella la zapitó pero igual cuando uno aprende a la casa se va a dar y yo voy detrás se cayeron usted ay no usted ya veo que le digo ya veo que le digo que es que aquí es donde yo no está más alto obvio no iba a poder detener ay jesús padre gracias por ayudarme ay no usted se nos fue la leche mire yo como paro y ya me sacudí un poco mire pero ya vio como ayuda el pantalón mire como ayuda el pantalón y los tenis ay no vaya que no se golpearon ay no pero si me asusté usted igual yo me asusté bastante me asusté bastante por si pero bien vaya que no 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 como se llama la moto vaya que no lo raspo no se no se raspó pero como cuando la Katy echó su pesón que bonita se mira la Jackie en esa moto le luce una fue cuando yo me fui y como aquí está más alto ya no pude detener si es cierto pero si miren a la Jackie si le ayuda bastante porque como ella es más grande es más alta en cambio yo soy demasiado pequeña ay no ay no Dios mío ya la vimos siga intentando ya aquí buenas no enciende no enciende ustedes me va a tocar llamar al dueño de que me va a decir algo no me dice nada pero pero me la entregaron buena bueno al fin la logramos la logró encender la moto se había asustado ay si yo ya estaba asustada ya si se puso bien roja pero ahí que la agarre la odio ahí por cualquier cosa ay no ahí va Jacqueline ahí va odio corriendo atrás de ella no pues a mí sí me cuesta bastante todavía bueno no he aprendido en eso ¿por qué la dejó ahí? si hubiera ido atrás de ella porque a ella en las vueltas le cuesta allá viene de regreso ahí no ahí sí esperen hágase a un lado porque no la enfoco ahí ay cuidado me va a tirar miren solita si no la puedo ajá solita si bien las tengo cuando llevo así alguno de mis pacos así me la van a prestar ajá pero ya estoy de en yo y fue porque como pesa mucho ajá y echó su peso y yo con una puntita estaba de arriba ay sí y lo fuimos para abajo así a más monedas ya le atino pues sí ¿cuánto voy a hacer? 11 voy a echar otra vuelta allí y ahí va para que vean de que así puedo un poquito más o menos otro día pues vamos a estar prestando para que usted vaya dando un poco más práctica ya más pueda hacemos otro día ajá ajá este pero sí que yo nos ayudo ahí voy a dar la vuelta vaya ahí está ya aquí ya ella sí ya puede más que todo ay no mujer hoy sí me asusté ando bien asustada se me fue la leche se me fue la leche no este creo que voy a llamar a que la vengan a traer ajá sí así que el muchacho no quiso salir porque le daba pena que lo grabaron ajá ¿la cree usted? bueno yo sí me asusté usted sí yo igual ando bien asustada ajá pero sí ya y me raspé un poquito sí por acá yo siento que me raspé porque me arde y si cabalca ahí de rodilla aquí y aquí ¿dónde? ¿no? no no fue nomás un toquecito ajá sí pues ay no pero primeramente Dios pues vamos a aprender no fue una gran cosa pero bien cualquiera se asusta pero bien me asusté yo sí me asusté sí bueno entonces vamos a dejar este video por acá saludos y bendiciones